¿Qué pasa cracks? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión, amigos, lo que vamos a ver es cómo detectar si tenemos alguna aplicación maliciosa de esas que nos puedan estar robando información. A su vez, vamos a tener un antivirus completamente gratuito, que es más, ya lo tienes en tu teléfono y ni siquiera te has dado cuenta. Así es que vamos a ver de qué se trata. Recuerda activar la campanilla, darle ahí en el botón de suscribiros si es que no lo estás. Y también no olvides que subimos videos casi todos los días. Ayúdame a llegar a una meta de 500 likes en este video. Espero que podamos y vamos con el video. Muy bien, amigos, pues de aquí en nuestro móvil, lo que vamos a hacer es dirigirnos básicamente a lo que es la Play Store. Todos tienen Play Store, a menos de que tengas Xiaomi o Huawei de los recientes, que no tienen el sistema o llaves que se pelearon con Google, entonces no tienen instalado por default lo que es la Play Store. Si tú estás en ese caso, pues bueno, tiene que haber una alternativa o un antivirus en lo que es la que gestiona las aplicaciones en esos dos softwares. Y si no, te recomiendo, pues creo que a lo mejor si tienes instalada la Play Store, que la puedes ir de Google, la puedes instalar en tu Xiaomi, en lo que es tu Huawei. Y bueno, vas a hacer lo siguiente. Ya estamos ahí, nos vamos aquí y le vamos a dar en estos, en donde están las opciones y le vas a dar aquí donde dice Play Protect. Aquí, así es amigos, aquí en Play Protect, como ven, pues simplemente nos dice si encuentran anomalías, alguna aplicación que por ahí esté rara, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí en analizar y es muy, muy sencillo lo que está haciendo. Está buscando entre todas las aplicaciones, probablemente te salgan aplicaciones de terceros que no son de la Play Store y pues obviamente ahí te va a decir el analizador, te va a decir esta aplicación no la conozco, así es que pues puede ser dañina. Pero si tú sabes de dónde la descargaste, pues no va a haber ningún problema. En este momento, como te puedes dar cuenta, pues no se encontraron ningunas aplicaciones dañinas. Eso es bueno, en este teléfono no tengo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si tienes algún virus o tienes alguna aplicación que te esté robando información, ¿vale? Recuerda, es muy sencillo. Y ahí te dice incluso las aplicaciones que se han escaneado. Ahí le vas a dar que casi todas las aplicaciones. Tengo 112 apps en este teléfono. Y bueno, pues básicamente así es como nosotros las tenemos habilitadas, ¿vale? Te voy a dar un último consejo nada más para poder optimizar o eliminar cualquier virus que tengamos aparte del navegador. Recuerda que en el navegador, básicamente en Google Chrome, se almacena muchísima información, muchísimo virus también. O no virus, sino cookies maliciosas o cookies spameras que nos mandan ahí anuncios. Y también esas cookies pueden ser que instalen una aplicación sin que nos demos cuenta en nuestro teléfono. Para esto te vas a ir aquí a Google Chrome. Te vas a ir en estos tres puntitos, amigos, y te vas a ir al apartado de configuración. Aquí en lo que es la configuración, nosotros nos vamos a ir a privacidad y seguridad. Y aquí donde dice borrar datos de navegación, lo que yo te recomiendo es que borres prácticamente todo. Aquí lo vas a ir en configuración avanzada. Y aquí puedes ver o tener más opciones, por ejemplo, las contraseñas, las puedes eliminar si quieres, etcétera, ¿vale? Aquí en las básicas, pues va a borrar lo que es todo tu historial, datos de sitios y cookies. Esto es lo más importante. Es más, si tú no quieres eliminar tu historial, pues lo puedes desmarcar. Si tú no quieres eliminar, bueno, las otras dos son más importantes, que son los datos de los cookies. O sea, las cookies pueden acelerar o pueden alentar tu navegación. Y el caché, pues también puede ser que por ahí el caché nos esté afectando y también tengamos muchísimo en el navegador y ese espacio mal utilizado. Entonces, dentro de esos dos posiblemente vaya algún virus y así es que simplemente le vamos a dar aquí en borrar datos. Con estos dos pasos que acabamos de hacer, amigos, ya con esto vas a tener mucho más rápido lo que es tu Google Chrome y también vas a proteger tu teléfono sin instalar aplicaciones, tú lo viste, sin utilizar nada adicional o un antivirus o cosas raras, simplemente utilizando las herramientas. Dale ahí a ver si no tienes alguna aplicación dañina, disfruta ese antivirus y también dale al Google Chrome para que borres cualquier virus spam de publicidad. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video tutorial. Muy sencillo, la verdad, pero creo que son cosas que debemos de saber. Y pues no olvides suscribirte en este canal. Recuerda que subimos videos casi todos los días. Así es que puede haber algo por ahí que te vaya a interesar muchísimo, de lo cual quieras aprender y en este canal te voy a enseñar. Te dejo algunos videos ahí recomendados que están apareciendo y nos vemos en un siguiente tutorial, amigo. Por favor, espero que me haya ganado tu like. Nos vemos en la próxima. Bye.